Existe un lugar especial encima de la cordillera más larga del planeta donde alcanzar las estrellas es posible no por estar 2.600 metros más cerca de ellas sino por el magnetismo que permite volver tus sueños realidad Esta ciudad vibra al ritmo de sus habitantes siempre optimistas, emprendedores y apasionados convirtiendo la felicidad en su estilo de vida La energía que desborda las calles no conoce límites La música y la danza que corren por nuestras venas nos mantienen inmersos en el latido de la creatividad por eso aquí se crean las mejores oportunidades y se encuentran los mejores contactos estratégicos ya que todo pasa en Bogotá o concluye acá Quédate sin aliento al contemplar la ciudad que madruga a respirar vida Haz parte de la diversidad de un lugar donde se puede ser donde conviven los sabores de nuestras historias con las frutas más exóticas del mundo Una corona de flores infinita y todas las culturas de Colombia Aquí la transformación es una constante y es por eso que miramos con alegría al futuro seguros de que lo mejor sucede en Bogotá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!